El Amorillo El Amorillo El Amorillo El Amorillo está bien entretenido El niño que no lava algo Es que es bien puerco Velo, velo, lo estoy viendo desde aquí Ese no sabe lavar bien, lo voy a checar muy bien A ver A ver, lo que estamos aquí esperando Mira, mira ¿Qué te dicen? A Michelle ya está Inspeccionando los trates A ver A ver, quítate tú el niño que está lavándolos ¿Listo? Nosotros queremos Vale, ese sí quiere irme Que alegría El día del amor y de la amistad ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nada Mira, el amor Es donde está el amor Y cuando hay desamor te estás fijando en los trastes La felicidad La felicidad del amor Y la amargura de la soledad Yo en lugar de estar este Ay, voy a festejar Estando viendo que no lavan bien los chingados trastes Por eso estás Por eso Pues las otras estamos aquí Mira, mira, ve como los está segun secando Ya segun están secos Ya segun están secos Por eso los gritos vasos vienen mojados Mira, que onda están mojados Mira Por eso Ay, Michelle ¿Qué pediste de comer, Michelle? Ay, Dios mío Mira Mira Un puerco Te la voy a arreglar La Michelle bien enojada Oye, ¿qué es decir? ¿Tiene una bacteria o algo? Bacteria Vamos a ver qué tal estás ¿Dónde estoy echando tus habladas? ¿Sámenes que lo saben? Me voltea a verme Oye, si no la sacas de... ¿Por qué en los amigos no dejaron que grabar? ¿Cuál que...? ¿Cuándo que comieron los... Porque tan pendejos los empleados porque sienten que son los dueños tan pendejos en lugar de que digan, que bueno que lo están grabando para que nos den más ay, si no pueden grabar porque hacen puras porquerías, por eso pues nosotros vamos a cenar ahorita en Ponjoy se ve muy buena la comida yo extraño a mi doña Teresita es que esta yo ya me di cuenta no, pero lo peor de todo es que como tú ves cuántas veces te dijo Teresita ahorita todo el programa ay, no eres tú, perdón que una está acostumbrada Teresita, ¿dónde está mi Teresita? así como estabas en mi cumpleaños de Pepe mi Tere ¿dónde está mi Tere? ahora sí vas a sentir lo que es el vivir sin doña Tere ay, mira su cara y hasta me dijo no te quieres venir a quedar conmigo unos días anda de viaje anda en las chapas se va a ver a su familia y pues esto está, mira, con el estrés sola, sin marido, sin nada que hacer ay, chido ay, yo no pedí de tomar ¿qué pediste? ay, coca yo creo que también una coca yo creo que también voy a pedir una coca yo también no, yo no tomo eso no, yo no yo también voy a pedir una coca por favor yo también una coca dos cocas a mí no me gusta la ancha le voy a apoyar, ¿no? de, ¿qué decías? de Perla el collar de Perla la infelicidad la felicidad del 14 de febrero bueno, pero si se casó la elba está en esa yo todavía no quiero la historia si te quieres casar hasta los 70 y tantos ya habría que hacer dos meses ay, no, yo no yo no me penso casar nunca ¿y no? ay, no, yo no me penso yo me veo muerto y campestando tres días en mi casa solo sí, ahí con mi cuerpo abandonado y solo pues ya pues vamos a comer ahorita vamos a ser guapo y femenino ahorita lo hablo a mi mamá a ver cómo estoy porque estoy preocupadito tengo que tener la presión alta pues, si no, ahorita platicamos pero primero comamos pues nos despedimos y vamos a a degustar aquí despídete vale esposo ¿cómo te llamas? Marco 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 Van el amor del 14 de febrero no recuerden seguirnos a través del Trabajo donde viene Chingas de Salón hermanas sí compartan ahí hablen bien de vosotras necesitamos crecer más crezcan con el canal por favor también este pues vamos a ver qué va a soltar hoy si lo vas a soltar o lo vas a soltar sí, claro va a ser panocheo pero si lo vas a soltar imagino como el Mario Bros cuando iba a llegar al final del castillo la Michelle ahorita que llega el estilo te evoques yo me eché media hamburguesa nada más sano bien crudo bueno pues ahí nos vemos y apoyen bye y y y y y y y Gracias por ver el video